Yo recuerdo cuando no tenía nada La gente que me humillaba Ahorita ella me habla Ahorita me lo mama Yo recuerdo cuando no tenía nada La gente que me humillaba Ahorita hasta me habla Ahorita me lo mama Yo recuerdo cuando no tenía nada La gente que me humillaba Ahorita hasta me habla Ahorita me lo mama Soy ese vato sencillo El que le batallaba El que luchaba por un taco en la panza Nunca perdí yo la esperanza Superarme A muchos la boca yo les pude tapar Yo era de esos que rayaba Todas las bardas Obras de arte Los vagones de los trenes Rayados de todas partes Pero quería superarme Dejé mi tierra mexicana La pobreza me orilló Ya radico en Nueva York Ando jalando en la construcción No te digo que soy el mejor Pero me fleto Los güeritos Pa' este gale No más no vale ni queso Los billetitos que yo haga Los voy a gastar en mi tierra mexicana Me miran con ropa ya de marca La humildad no se me acaba El dinero no me cambia No más aumentan ya las pacas Puros billetes de 100 Del color de Frankenstein Pa' celebrar unas cervezas bien heladas Del amor no me hables nada A Cupido ya lo mandé a la fregata La zumbo en mi troquita se ve bastarda Cuatro por cuatro Somos poquitos en el cuadro A mis amigos yo los cuento por los actos No por los años El zanahoria nunca me deja abajo Al chile se rifa Ese vato Ya se la sabe Bien pilas y al pendiente Zumbando en la nave Puto no se clave La versión uno Ahí viene la segunda Pa' que se calle Pa' que no ladren Yo recuerdo cuando no tenía nada La gente que me humillaba Ahorita hasta me habla Ahorita me lo mama Yo recuerdo cuando no tenía nada La gente que me humillaba Ahorita hasta me habla Ahorita me lo mama Que bonito se siente cuando empiezas a hacer un chingo de billetes Pero se siente feo cuando no tienes ni pa' comer Aquí no cuenten Que esa historia yo ya la pasé De este chavalo yo le batallé Mi camarada Fer me tira esquina El ya sabe que hacer El Javi no se queda atrás Puro bato leal La confianza solo a poco se les da Si a Jesús lo traicionaron Por eso yo los tengo bien seleccionados A mi familia bien placiada A mi jevita que nunca le falte nada Se le extraña De rato caigo Allá en tierras mexicanas No se preocupe Acá me cuida mi flaca Su veladora Nunca le falta Bien rayado Hasta parezco ya malandro La gente que me critica Les dejo claro Yo acá jalo bien honrado Ahí quedo Pa'l Bruno Conocido como el perrito La Persión 1 El Zanahoria El Chico y Lee El Fer El Javi Y un saludo pa' la bandita De Ostri Del Perro de la 71 Ja 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 Yeah 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 El de toda la racita Ja ja El Josabit La compañía más verga Illuminati Music Whiting Song Y El Padrino Ja ja Línea pa'l Bruno Línea pa'l Bruno Línea pa'l Bruno Aquí reportándose el Bruno Aquí reportándose el Bruno Aquí reportándose el Bruno Y desde Nueva York Y desde Nueva York Ja 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 Hablábamos de las clubes grandes que las personas indocumentadas son frecuentemente sometidas No solamente travesía hacia Estados Unidos sino cuando llegan a Estados Unidos Y de la mano de quienes han recibido grandes sumas de dinero por traernos a este país Ahora vamos a ver un poco de la cruzada mortal Que nunca llegan a su destino tan anhelado Nuestra corresponsal Juanita Paula Ochoa Es una serie de reportajes en la frontera de Arizona con México Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.